La cantidad de criminales se están soltando bajo el título de gestores de paz, contrasta con el aumento de las masacres, la cantidad de gestores de paz disuelta con el aumento de la violencia en los territorios colombianos donde predomina la excepción del reclutamiento de menores, contrasta con los ataques a los pueblos y a las guerras de Colombia cansadas de escuchar que se trata de enfrentamientos. Yo creo que esas declaraciones del hermano del presidente Petro no pueden pasar inaceptidas ante la opinión pública. Y que vale la pena que el gobierno actual nos den unas explicaciones convincentes sobre lo que se conoce como el pacto de la picota en el que, como se había dicho, visitar las cárceles para buscar apoyos políticos. Y dice el hermano del presidente que fueron tan efectivas las visitas que lograron un bit más de un millón de votos que lo hicieron presidente de Colombia. Decirle a los colombianos que tenemos un presidente elegido con la determinada dignidad desde las cárceles no es solo vergonzoso sino que rime con los principios democráticos que uno esperaría para una democracia como la colonial. Yo quiero sentar una voz eléctrica de protesta, sobre todo de vergüenza, por un país que pueda sentirse complacido con que la criminalidad desde las cárceles que iría al presidente de Colombia. Y esto viene a ser un escenario muy complicado desde las denuncias ya reiteradas de la presunta financiación ilegal que tendría la campaña del señor presidente. ¿Qué es? Con los millones de pesos que habría recibido su hijo, que supuestamente se los habría robado todos, pero según había dicho, algunos millones habrían llegado a la campaña. Y sigue uno preguntándose de qué se trata entonces el dinero que supuestamente le demandan el precio, pero que las empresas no lo tienen en contabilidad. Y eso que ha sacado la silla vacía, que sigue siendo un interrogante para el país, donde se diría que el ejército de testigos electorales... Gracias.